Pues aquí estamos en esta irreverente columna para Detona y en esta ocasión me va a tocar entrevistar Eduardo Trucel. ¿Cómo estás Eduardo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? Bueno, pues dándole duro al asunto. Vamos a empezar de una vez, ¿te parece? Adelante. A ver, primero Eduardo, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años, el 21 de julio cumplo ya 27. Bueno, ok, ahora, ¿por qué distrito, circunscripción o madre que sea, estás buscando una diputación? Hay que ser muy concretos en las respuestas para poder ocupar el tiempo con preguntas y respuestas cortas, que es lo que a la gente le gusta. Claro. Sí, mira, pues fíjate que yo desde hace seis años estoy fungiendo como activista social. También pues me desempeñé como servidor de la nación en la Secretaría de Bienestar. Y pues ahorita yo queriendo seguir aportando al proceso de transformación del país de la mano de nuestro presidente López Obrador y de nuestra candidata de Morena, Clara Luz Flores, pues pretendo aspirar a una candidatura por el Distrito 1 local de Nuevo León, que es el territorio que comprende la zona de solidaridad, donde está la colonia Alianza, Pomerrey, San Bernabé, pues toda esa zona que está del lado del Cerro Topo Chico hacia casi pegado a Escobedo. Ok. ¿Tú vives en esa zona? Sí. Sí, yo vivo en solidaridad en la colonia Barrio Estrella. Ok. Ahora, una pregunta relacionada con esto. ¿Ya eres precandidato, eres candidato o qué? No, no, no. Soy aspirante nada más. Si bien, es cierto, me registré en el partido para participar en este proceso democrático de encuestas que se va a llevar a cabo, pues he estado en eso, ¿verdad? He estado, pues, invitando a la gente que me apoye en la encuesta, haciendo trabajo social, conociendo sus necesidades, recorriendo las calles de todas estas colonias que te menciono. Y, pues, la gente, al parecer, pues me ha dado buena respuesta. Le gusta que el hecho de que uno se acerque con ellos, que vaya a tocar su puerta, se presente, se ponga a las órdenes, y, pues, conocer de primera mano sus necesidades, qué es lo que piensan, qué le gustaría que hiciera su diputado por ellos, qué piensan acerca de los partidos. Y, pues, me he encontrado con que la gente, pues, ya está cansada de la misma representación bipartidista tradicional que hemos tenido en el Estado durante los últimos, que serán, pues, yo creo, más de 80 años. Y, pues, creo que es tiempo de preguntarnos, pues, ¿para quién está cambiando Nuevo León? Y, pues, nos damos cuenta que los costos de la renta aumentan, el transporte cada vez está más caro, los servicios de salud son deficientes. Y, pues, está claro que estos cambios no han sido para nosotros. Y creo que es tiempo de que alguien, un defensor ciudadano, surja del mismo pueblo para representar todas estas necesidades. Y es por esto que me estoy pretendiendo postular para el Congreso del Estado y, pues, hacer verle a los políticos que nuestra sociedad es muy desigual, que necesitamos un cambio verdadero, y que creo yo que un Nuevo León para el Pueblo es posible. Ok. ¿Quiénes son tus contendientes en este proceso? Bueno, aún no serían mis contendientes, dado que todavía no soy candidato oficial, pero he sabido que respecto al PRI... No, 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 espérame, Eduardo. Tus contendientes internos, dentro del... Ah, sí. Dentro del mismo partido, pues, está... Creo que hay un muchacho que se llama Cristian Bucanegra, está Fernando Garza, creo que se llama, y otras personas más que no recuerdo su nombre. Y, pues, de hecho... A ver, a ver, espérame. ¿No te sabes los nombres de los otros? Pues, es que, digo, la verdad, no es por presunción ni nada, pero muchos no han figurado, este... Y a ver, ¿y a poco tú sí? Pues, ahí están las encuestas, ahí salió una de... A ver, ¿en dónde? Espérame, ¿en dónde están las encuestas? Mira, algún medio de comunicación que se llama Decide Nuevo León, publicó encuestas referente al proceso de Morena, que no son las oficiales del partido, pero este medio, pues, las hizo encuestas de forma independiente, a través de llamadas telefónicas a 800 personas, más o menos, y, pues, ahí en el Distrito 1, pues, salgo yo favorecido con un 40% de la... de la... ¿cómo se llama? Este... de las preferencias, este... por encima de los otros contendientes, ¿verdad?, internamente. Eso, pero, pues, los otros tienen nombres y apellidos, hombre. ¿Cómo no te lo sabes? Yo, sí, te comento, está Cristian Bucanegra y está Fernando Martínez, que son de los que me acuerdo, los otros... ¿Son los únicos o hay más? No, supongo que hay más, este... supongo que hay más, pero hay gente que, pues, no... no... no es tan conocida. Bueno, a ver, otra cosa. ¿La iniciativa la tuviste tú o se acercó alguien del comité de Clara para animarte a este proceso? O sea... No, no, no. Fue iniciativa mía. Yo, como te comento, pues, desde hace seis años he estado participando como activista. Empecé en organizaciones juveniles de donde, pues, íbamos a limpiar un río, que a limpiar un parque, que llevar apoyos a algún asilo o algún tema de animales, de llevar corquetas a los animales, de vez en cuando meter una iniciativa en el Congreso sobre algunos temas importantes. Y, pues, también, como te comenté, pues, fui servidor de la Nación, Secretaría de Bienestar, y, pues, realmente en toda esa zona y, pues, en otras zonas también de Monterrey estuve gestionando lo que son los programas sociales del gobierno federal, como lo son la pensión para adultos mayores, las becas para jóvenes de preparatoria y universidad, bolsa de trabajo, apoyos para personas con discapacidad. Y, pues, yo queriendo seguir aportando a esta transformación y, sobre todo, a la transformación de nuestro estado, pues, pretendo participar en política, ¿no?, desde esta trinchera que es el Congreso del Estado y, pues, seguir abonando. La verdad es que yo considero que tengo mucho que aportar a esta sociedad, a mi ciudad, Nuevo León. Te voy a acotar un poquito para que no se convierta en un discurso. ¿Tú formaste parte de los servidores de la Nación o de los siervos de la Nación? Es que es lo mismo. Son servidores de la Nación, nada más que hay personas que le pusieran los siervos de la Nación, pero es lo mismo realmente. Pero el que le puso siervos de la Nación fue López Obrador, o sea, ¿de dónde salió eso de siervos de la Nación? No, 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 es que es lo mismo. Siervos de la Nación y servidores de la Nación son lo mismo. Bueno, ok, a ver. ¿Tú crees que te hace bien mencionar eso en esta entrevista tomando en cuenta que justo en este momento están circulando y por medios serios, importantes de peso a nivel nacional el grave cuestionamiento que hay sobre los siervos de la Nación respecto al jale que andan haciendo ahorita en donde es más clientelar, electoral, que social, por así decirlo. O sea, ¿te hace bien que te relacionen tus posibles votantes con un modelo clientelar, político que está siendo muy cuestionado? No, bueno, mira, yo no te lo comento esto que yo haya sido servidor de la Nación porque yo tenga un fin electoral con eso. O sea, realmente yo eso lo dejé ya hace tiempo, ya hace más de un año que me separé de ese cargo y pues creo que no es bueno generalizar y decir que todos estamos ahí con temas de irregularidades porque realmente no es cierto. Yo no tengo nada que me puedan a mí reclamar de nada. Ok, a ver, Eduardo, yo ni siquiera te iba a preguntar por lo de los siervos de la Nación. Tú lo mencionaste, ya van tres veces que lo mencionas y dices que no te quieres relacionar con la cuestión electoral, pero pues lo estás mencionando. O sea, el hecho de que tú lo menciones me lleva a mí a preguntártelo. Insisto, en mi agenda de preguntas ni siquiera estaba ese tema. No, mira, pues yo te lo comento para que me conozcas y al igual que te comenté que también he fungido como activista en otras organizaciones, al igual que te comenté que he metido iniciativas en el Congreso. También me gustaría mencionar pues que soy licenciado en Derecho, que tengo diplomados en temas de política, es con ese fin, ¿no? De que me conozca la gente, sepa de mi trayectoria lo que he hecho, nada más. Ok. ¿Qué sabes tú de los planes que tiene Clara Luz en el caso de que ella gane la gubernatura? ¿Qué tanto conoces su programa de trabajo? Pues mira, si bien es cierto que aún no se ha, no ha hecho propuestas por temas de la, el proceso electoral que aún no se lo permite, pues yo estoy seguro que va a desempeñar un gran trabajo, sobre todo en el tema de seguridad, como ya ha sido reconocida en el municipio de Escobedo por su modelo de seguridad, de policía de proximidad, y pues estoy seguro que en todos los temas pues va a desempeñar una gran labor como gobernadora, ya que pues es alguien que tiene una gran experiencia, una gran preparación, que no está sola, que sabe gobernar y que ha sido reconocida por personas del mismo gabinete presidencial. Ok. ¿Qué me puedes decir de la situación actual del Congreso del Estado de Nuevo León? ¿Quién es el que está o qué partido es el que está de alguna manera liderando las decisiones del Congreso local a donde tú quieres llegar? Fíjate que ahí si no te pudiera dar una respuesta concreta porque yo no estoy ahí en estos momentos y no sé realmente cómo está la situación. Pero eres un ciudadano y como ciudadano tienes un diputado local que te representa ahí en Solidaridad donde vives. ¿Cómo se llama el diputado que representa al distrito donde tú estás viviendo? Mire, pues desgraciadamente el diputado Seferino Juárez que era el que era diputado de este distrito pues acaba de fallecer hace algunas semanas por el tema del COVID en paz descanse y pues acaba de entrar su suplente este que me parece este no, no tengo el nombre la verdad. ¿De qué partido son ellos? Seferino entró por la coalición Juntos Haremos Historia. Y obviamente el que le sucede también, ¿no? Sí, su suplente. Ok. ¿Qué también la hizo Seferino y qué también la está haciendo su suplente? Pues realizó un buen trabajo él es un líder reconocido en esa comunidad en el Frente de Tierra y Libertad siempre se destacó como un líder y pues fue de los de los dirigentes del PT que han hecho bastante por la gente de esa zona. ¿Qué tan importante crees tú que va a ser el voto de los jóvenes como tú en estas elecciones del 6 de junio, Eduardo? Pues sumamente importante igual que de todos los demás adultos mayores adultos de edad media pues el voto de todos es muy importante y yo creo que la labor de los políticos y de los partidos pues va a ser invitar a los jóvenes a que salgan y voten ya que históricamente pues según las estadísticas son los que menos votan entonces pues habrá que generar nuevas estrategias para generar empatía con ellos definitivamente proponer perfiles que sean agradables para los jóvenes y pues va a ser la manera en que logremos tener su apoyo. ¿Cuáles son los principales retos que tiene el distrito por el que tú quieres contender en estos momentos? El principal reto creo yo es la seguridad que va de la mano con el tema de la economía es un distrito de clase media media baja y clase baja también vemos asentamientos que están conformados por personas que viven en tejabanes en casas de madera donde no hay pavimentación no hay servicios públicos de luz eléctrica de drenaje de agua específicamente pues son zonas donde existen estos focos de pobreza que urge atender creo yo que es debería ser prioridad generar un programa de vivienda digna para estas personas donde podamos apoyarlas a generar estas condiciones para que ellos puedan desarrollarse porque una persona que no tiene ni siquiera lo más básico pues no se puede desarrollar en lo académico o en lo educativo y estos jóvenes pues a veces no terminan ni la secundaria ni la prepa y pues vemos a muchas personas que están en temas de vicios de adicciones y después por eso sean los temas de inseguridad que son muchos de hecho ese distrito la zona de San Bernabé es la zona donde más incidentes de violencia se han generado en todo el estado de Nuevo León hay muchos asaltos muchos robos a casa habitación etcétera en qué municipio está ese ese sector es aquí en Monterrey en Monterrey ok entonces el el jale de Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey se está quedando bien corto por lo que estás platicando ha hecho un buen trabajo pero falta mucho por hacer a qué partido estás afiliado Eduardo no no estoy afiliado a ningún partido este irías como candidato ciudadano sí como candidato ciudadano y qué es lo que te ha detenido para afiliarte a algún partido no hombre pues es que está difícil o sea realmente a cualquier partido yo creo al que te quieras afiliar muchas veces están impiden que cualquier ciudadano vaya y toque la puerta y pida que lo afilien este por pues por temas de que de quién quiere mantener el control del partido en las asambleas a qué partido te has acercado buscando una afiliación como miembro activo a Morena y a poco a poco no te han permitido que te afiles a Morena este pues realmente no sé qué haya pasado fue en 2018 cuando intenté afiliarme y pues después ya revisé y no no estaba afiliado pero no sé qué haya pasado no pero fue un error mío en la en el proceso de afiliar así y no lo volviste a intentar desde el 2018 pues ya pasaron casi tres años no 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 lo he vuelto a intentar porque no han estado abiertos las afiliaciones o sea que es hay un periodo para que un partido político es que en realidad Morena no es un partido político es un movimiento hay hay algún lapso de tiempo hay alguna ventana de tiempo para que el interesado se afilie no le convendría a Morena abrirse precisamente para que crezca en cuanto a miembros activos Eduardo pues no sé yo creo que los dirigentes estarán tomando las decisiones como más convengan al partido y y qué no le conviene que crezca la membresía aquí en Nuevo León en Nuevo León en las elecciones pasadas López Obrador perdió de calle aquí en Nuevo León no sabías no pues yo sé que que ganó contra el PAN contra Ricardo Naya hubo más votos para López Obrador así de dónde sacaste esa información pues desde dos mil dieciocho de los resultados del el el bueno el tema es la ascendencia de Morena sobre la población la ves lo suficientemente fuerte como para que te hayas acercado tú te acercaste a ellos ellos se acercaron a ti por favor reiteranos ese tema si mira pues en dos mil dieciocho yo empiezo a acercarme a la campaña de Andrés Manuel no a trabajar directamente con ellos con un salario ni mucho menos nada sino simplemente yo como ciudadano pues empiezo a apoyarlos a través de mis redes a través de formar grupos de jóvenes invitarlos a los meetings este y pues hacer este puedes ah pues apoyarlos o sea en general ok a qué te dedicas de qué vives perdóname la pregunta tan directa si yo soy asesor financiero este estoy en un despacho de seguros donde manejamos también el tema de pensiones de Afore este créditos de todo tipo este y seguros en general de todo tipo de seguros ok ese es tu ese es tu chamba así es también este soy acabo de de recibirme de licenciado en derecho en el colegio de especialidades jurídicas y pues no he no he litigado aún la verdad y también pues estuve trabajando en algunos despachos de abogados ok entonces eres abogado pero todavía no estás litigando esa casa de estudios de donde egresaste ¿de qué universidad es? es el colegio de especialidades jurídicas este está en barrio antiguo está en la calle de museo del marco padre Raimundo Jardón está a cargo del el rector es el licenciado Moisés Solís ok entonces ¿cuáles son los tiempos como para que podamos saber si estamos hablando con un candidato oficial de la coalición de Morena el PT Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista Mexicano en tu persona? sí bueno mira ahorita el partido ha estado definiendo candidatos la semana pasada fue el tiempo de definir a los alcaldes y pues ahorita como te comenté pues estoy esperando los resultados de esta encuesta democrática que se hizo a la ciudadanía y pues estoy a la espera de de las buenas noticias ¿cuándo van a ser esos resultados Eduardo? pues ya no debe de tardar no no ¿qué es no debe de tardar? lo que pasa es que el día 14 de la comisión estatal electoral es el día límite 14 de marzo para registrarse ante ellos esto después de que los candidatos hayan obtenido pues el el visto bueno de sus partidos y es por eso que comento que ya no deberían de tardar ok ¿por quién votaste tú en el 2018? por Morena carro completo o sea por Morena para diputados senadores para todo si así es presidente ¿y eso es lo que esperas que la gente haga el próximo 6 de junio? yo espero que la gente tome las mejores decisiones para Nuevo León y creo que Morena es la mejor decisión que pueden tomar ¿a poco en carro completo? como acabas de decir pues es que tenemos que darle todo el apoyo a nuestra gobernadora sí pero pero seguramente ya sabes y si no pues qué bueno que te enteras por este lado pero los sondeos más profesionales que se están realizando en este momento digo porque encuestas hay muchos pero sondeos profesionales son muy pocos esos sondeos profesionales dicen que el 6 de junio a nivel nacional la gente va a votar principalmente por los nombres no tanto por los partidos entonces eso eso echa por tierra tu idea de carro completo además déjame decirte una cosa Eduardo estás bien chavo y estás utilizando un lenguaje de hace 60 años eso de carro completo este no me vengas o sea quién te lo enseñó o sea eso eso de carro completo es totalmente negado a la época que estamos viviendo en este momento y te voy a decir por qué porque hablar de carro completo es meter en la macolla a de dulce de chile de manteca y no vengas con eso o sea por favor o sea si si la ciudadanía no analiza gramo por gramo por quién va a emitir el voto pues es un voto poco inteligente entonces yo sé que la gente va a apoyar a morena por carro completo porque tiene los mejores candidatos porque no 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 es que definitivamente tranquilo tranquilo tiene los mejores candidatos los conoces a todos como para decir que son los mejores pues mira en lo que respecta Monterrey a la gobernatura que bueno yo no no puedo decir que son candidatos pero en el caso de Monterrey porque pues no no sé si ya se reconozcan como tal pero a las personas que se ha invitado el partido este pues son gente que tiene experiencia son gente que que tiene un trabajo reconocido en sus otras sesiones que han tenido y creo que son los mejores en comparación de los otros partidos quienes porque dices que son mejores pues debes de tener los nombres en el caso de Claraluz en el caso de Víctor si es que va por Monterrey este creo que son los mejores que los otros candidatos quien más no bueno este todavía no te puedo decir porque los porque no sé si ya estén reconocidos como candidatos en otros pero son los mejores chingao pero son los mejores y hay que votar si están con Morena son los mejores porque oye te comento este tienen tenemos muchísimos años de las mismas representaciones y creo que es tiempo de un cambio es tiempo de probar algo diferente el gobierno de nuestro presidente está dando resultados efectivos y creo que es tiempo de traer la cuarta transformación a Nuevo León a ver dame un ejemplo de un resultado positivo de López Obrador pues el tema de los programas sociales está ayudando bastante a las clases sociales más desfavorecidas que han sido olvidados ¿cuáles programas sociales? los de la Secretaría de Bienestar que estamos gestionando los servidores de la nación es decir el que se haya aumentado la pensión para adultos mayores al doble los apoyos de becas para jóvenes de preparatoria y universidad que es un apoyo súper importante para todos esos jóvenes que muchas veces no tienen para el transporte que no tienen para las comidas que no tienen para útiles el apoyo para personas con discapacidad las bolsas de trabajo microcréditos el programa de Sembrando Vida el programa de pues de microcréditos todo eso y ahorita pues está arrancando también con el proceso de vacunación y pues ahorita ya se va a empezar a ver todo cómo cómo va a empezar a disminuir los contagios de esta pandemia al igualmente creo que es importante que aquí en Nebolión como en todo el país se fomente el tema económico para que podamos irnos recuperando que invitemos a las empresas este ya sean internacionales o nacionales a que inviertan en nuestro país para que para que nos reactiva nuestra economía que haya menos desempleo y que haya más oportunidades para los mexicanos y para los neoloneses ok cuál es la tasa de desempleo en Nuevo León no tengo el dato pero lo voy a investigar y a nivel nacional te lo investigo y el no quiero equivocarme porque ahorita digo ha variado mucho por el tema de la pandemia entonces no tengo el dato actualizado pero te lo voy a investigar oye tú eres asesor financiero cuál es el PIB que tiene México ahorita te voy a investigar el dato no quiero equivocarme no quiero no quiero cometer errores está bien bueno muy bien pues este vamos a dejar que Eduardo investigue que cheque y cuando tenga los datos y haya ¿tú tienes el dato? perdón sí claro el PIB anda ahorita en el 1.5 y fíjate yo no contiendo por ningún puesto de elección popular o sea yo ni siquiera estoy obligado a ello o sea a mí a mí no me interesa ningún puesto público y si al que me pregunte le respondo pero tú tienes la obligación de tener esos datos porque pues va a estar a la gente yo 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 al único al único que sirvo es a la audiencia de los medios en donde yo escribo ¿de acuerdo? y si te puedo decir que la economía a nivel nacional está estancada los números reales de la economía nacional están en cero desde hace 10 meses entonces qué padre que te puedas enfocar en esa tarea yo te quiero dar un dato he platicado varias veces con Clara Luz y trae un programa interesantísimo relacionado con desarrollar la economía del estado al margen de las prebendas que tradicionalmente se le piden al gobierno federal o sea esos son los puntos importantes Eduardo que en un momento determinado pueden darle mucho valor a una candidatura de un chavo tan joven como tú tú representas a nivel nacional y eso es bien importante Eduardo y obviamente ni siquiera lo tomes como consejo porque yo no le tengo que dar consejos a nadie porque para equivocarse nadie tiene que pedirle consejos a otra persona pero veo tu perfil veo tu edad veo las ganas la iniciativa que tienes y me animo mucho a decirte ese empuje que traes ahorita hay que amarrarlo con lo que a la gente más le interesa Eduardo números datos tiempos y nombres esos son los cuatro factores que hacen que una elección se vaya por una persona por la otra si nos vamos con puros conceptos y por es que hay que votar por todos los de Moreno aquí aquí lo que importa es este la voluntad de hacer las cosas la voluntad de ayudar y esa es nuestra prioridad y este es nuestro compromiso y esta es nuestra meta como partido y como perfiles aquí lo que importa es ayudar a la gente y empezar por lo que urge y que son las clases más desfavorecidas igualmente apoyar a los empresarios porque de esa forma se va a apoyar a que haya más empleo y pues digo discúlpame por no poderte dar esos datos no los tengo ahorita en la mente estudiados pero te aseguro que mi labor se va a enfocar a eso a apoyar la economía a apoyar a combatir el desempleo a que la gente pueda trabajar eso eso es lo que yo quiero hacer y es bien importante que las personas así como tú que hay muchas en todas las ciudades en la sociedad que son muy inteligentes tienen mucha experiencia han vivido visto pasar gobiernos y políticos y estado al tanto de las noticias así como tú que estás al día en todo el tema de político económico pues que podamos también este compartir la información con los servidores públicos con los políticos para pues aportar todo nuestro granito de heredas nuestra trinchera yo creo que es importante no tener esa apatía de participar en política y si bien cada quien tiene su trinchera pues aportar desde la forma en la que podamos a mejorar nuestra sociedad ok ya me están haciendo la seña de que nos estamos colgando con el tiempo te voy a hacer una última pregunta aprovechando lo que me acabas de mencionar de las de los empresarios tú cómo ves el rol actual de los empresarios en la vida política olvídate de a nivel nacional vamos a ponerlo en la vida política en Nuevo León o sea cómo ves la actividad del empresario actual en estos en estos avatares políticos que se vienen encima cómo los ves Eduardo pues obviamente es básico es su su rol en la sociedad es es básico es sumamente importante porque constituyen la base de nuestra economía donde se constituyen el sustento de muchísimas familias en Nuevo León es un estado primordialmente industrial donde vemos empresas en el tema del acero del cemento de la cerveza de los alimentos del tema de automotriz y pues creo que hay que seguir invitando a más empresas que vengan y que se establezcan aquí en Nuevo León que podamos seguir desarrollándonos en esas industrias y en otras más en las cuales aún no hay participación de Nuevo León como pues temas de desarrollos tecnológicos nuevos nuevas tendencias tecnológicas a nivel mundial y creo que debemos de ser vanguardistas en todos los temas nosotros tenemos que Nuevo León se tiene que seguir manteniendo como un estado de vanguardia en el tema industrial seguir combatiendo el desempleo seguir haciendo crecer nuestro PIB y pues eso va de la mano de que haya un buen gobierno que digo si bien que si no ayudan porque por lo menos no estorben verdad porque el empresario es lo que pide que los dejen trabajar pero podemos apoyar pues mejor déjame nada más hacer una acotación hiciste una descripción del ideal del empresario pero yo no te pregunté eso yo te pregunté cómo ves el desempeño actual o sea el empresario está ejerciendo su rol de contrapeso del gobierno lo está haciendo Eduardo pues es que los empresarios no deben de ser un contrapeso del gobierno sino deben de ser pues pues simplemente trabajo un trabajo en equipo gobierno empresa sociedad civil este todos jalando hacia el mismo hacia el mismo lado y los empresarios están cumpliendo verdad con lo que con lo que le pide el gobierno que hagan ellos están cumpliendo bien ok pues te agradezco muchísimo tu tiempo Eduardo vamos a ir muy de cerca tu tu desempeño en este proceso y en Detona tienes abiertas las puertas como las tiene abiertas cualquier alternativa que busque el bienestar de la ciudadanía muchas gracias que tengas muy buen día y vamos a seguir en contacto contigo gracias hasta luego andele bye chau 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 Gracias por ver el video.